Los bloqueos realizados por miembros del Magisterio del Estado de Michoacán ya acumulan 36 trenes afectados y 4.899 contenedores detenidos, esto en un periodo de 25 días continuos, según confirmó la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, AYEMAC. La vocería de dicha organización, que aglutina a las empresas acereras, la ferrocarrilera y otras distintas industrias que se ven afectadas por la situación, señaló que son tres los municipios donde se concentran los bloqueos. Se trata de Uruapan, Morelia y Pachcuaro. Los reclamos realizados por los profesores agremiados a la corriente poder de base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, son referentes a pagos atrasados y plazas para egresados de los ciclos 2019 y 2020. Informo para el 113, Javier Magaña.